Como va me estabas llamando, estaba en silencio, estaba ocupado Ya no lo cojo ni pa' un contrato, pierdo el tiempo, no vale tanto Adelato lo que pasamos, se me queda ese gusto raro Se me quedan todos mirando, no lo sé pero sé que hay algo Y como siempre yo voy tirando, tras tantos tiros he resucitado Y lo que me duele va pa' contrabando, lo que me sobra abajo y me lo canto Sé que alguno te ha hablado malo, van diciendo que he cambiado Y la verdad no te han engañado, he cambiado, he cambiado Y ya volveré cuando puedas créeme, créeme Las señales me hicieron irme, las señales Yo te amaré cuando puedas créeme, créeme Si al final tenía que irme, irme Y ahora me hago el valiente misión suicida, mírame como ellos me miran Grítame todo lo que te digan, rájame como la bebida En la ciudad que me contamina hay un hermanito que me hace fuerte A mi vera encontré serpientes Y en la acera amistad divina, tanto que vi que vivía ausente Valorando lo irrelevante Neblina por toda mi mente Envenenada estaba esa fuente Y no lo ven hasta que se alejan Y si te alejas te dicen vuelve Invisibles son esas rejas Si regreso quizás me atrape Quizás me, quizás me atrape Y no pues Dejémoslo pa' después Dejémoslo pa' después Dejémoslo pa' después Si yo te, yo te, yo te diré Que le dije Yo te amaré cuando puedas créeme Créeme Oye que si quieres nos vemos en un rato Que yo paso de andar dudando Las cosas claras y todo encaja Te veo en baraja y nos lo pensamos Digo que si quieres lo finiquitamos O lo aparcamos y ya vemos luego Si da lo mismo es tan solo un juego Si da lo mismo es tan solo un juego